Mi hermano, mi nombre es Patricio Castillo, ya los conocemos ya, estamos en la lucha, estamos aprendiendo. Voy a hacer los comentarios referentes a la clase número 3 de los contraataques del enemigo. Y hay patrones que se van remitiendo, como por ejemplo, el enemigo va intensificando la presión sobre los otros. También intensifica lo que es el miedo, los problemas. Pero nosotros, ¿cierto?, sabemos contra quién estamos luchando y sabemos con quién está con nosotros. La palabra lo dice bien, claro, dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que considerar algo tan fundamental en esto, hermano, y se está manifestando. Esto es un ministerio de los últimos tiempos, los guerreros de los últimos tiempos, hermano. Yo lo insto porque es cosa de ir leyendo, ¿cierto?, y a medida que vamos pasando esta lectura y las enseñanzas lo vamos dando cuenta, que, valga la redundancia, este enemigo va intensificando esa presión con los otros, lo va intensificando. Pero el Señor cuando se fue, ¿qué es lo que dijo? Me voy, ¿cierto?, a preparar morada, a preparar morada. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, ser dignos de esa morada. Y también ser creíbles, santificarlos para que la gente también los crea con nuestro testimonio, para que podamos impartir toda esta liberación que es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo lo siento, hermano, y adelante con fuerza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.